Muchas gracias y muy buenos días compañeras de Cia Mejía, televidentes y oyentes de noticias HCH Matutino. En efecto, esta protesta se está llevando a cabo salida al departamento de Olancho a la altura de La Laguna. ¿Quiénes protestan? Bueno, ellos son profesores, padres de familia y también alumnos de la escuela José Raúl Castro que está situado aquí donde se está llevando la protesta en la colonia La Laguna. Las exigencias son varias, una de ellas es que no se destituya al actual director. Buenos días. Así es, buenos días, pues esta protesta la estamos haciendo todos los padres de familia del centro educativo José Raúl Castro debido a que tenemos la problemática, don Eduardo, Ariela, tenemos la problemática debido a que nos quieren quitar al director el cual él ha estado con nosotros apoyándonos, él quiere el progreso de la escuela ya que las autoridades nos han dejado votado, la Secretaría de Educación no nos ha apoyado con la infraestructura de la escuela ya que tenemos problemas. Entonces, hoy estamos exigiendo con todos los niños, con los padres de familia pidiendo al director Álvaro Rubio, a él no lo vamos a dejar que se vaya de la escuela. ¿Por qué motivo no quieren que él se vaya? Porque él está promoviendo muchos proyectos dentro de la escuela a través de la Asociación de Padres de Familia Entonces, él está viendo todas las necesidades de nuestro centro educativo Entonces pedimos a la Secretaría de Educación a través de los despachos del Ministro de Seguridad de Educación que nos escuche, porque los padres de familia estamos aquí para pedir si no nos dan resuelto el problema del director, que nos quieren mover y quieren mandar a otra directora para que venga a la escuela a querer mandar y hacer lo que ella quiera, no se puede. Entonces nosotros, como alumnos, como padres de familia, estamos pidiendo que venga el director Álvaro Rubio que se quede en su puesto donde está como director de nuestra escuela. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos las exigencias por parte del presidente de la Sociedad de Padres de Familia Ellos se encuentran con pancartas y una de ellas reza lo siguiente Queremos seguir viendo sus obras, director Álvaro Rubio Además, le hacen el llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación porque manifiestan que la escuela se encuentra en precarias condiciones Así la situación a esta hora de la mañana, ya han procedido a llegar a un acuerdo porque también han llegado miembros de la Policía Nacional y ellos solamente estaban esperando a HCH Televisión Digital para que la noticia trascienda y llegue a los oídos de las autoridades Buenos días, caballeros Puede decir, Borán, también hay un mismo problema ahí Sí, a mejor Hay un mismo problema con unos docentes No los han nombrado, parece, y entonces ocupan que le den en permanencia algo así ¿De luego, Borán? Sí Así es, ellos están exigiendo plasta permanente para los maestros Esto sucede en el técnico Honduras, Luis Bográn que está ubicada en la colonia El Carrizal, número uno Ya vamos a llegar a la escuela porque los padres de familia nos están exigiendo que lleguemos con las cámaras y que mostremos las condiciones en las que los alumnos reciben las clases Ahorita hay un congestionamiento vehicular y lo dejamos a ustedes con estas imágenes en cámaras de Gerson López y Gerson Ávila si no tienen consultas con ustedes, compañeros Buenos días